Moro ahí, así es como se dice hola en Chona, uno de los idiomas que se habla en mi país, Zimbabue. Mi nombre es Madeleine, pero todos me llaman Maddie. Mi pasión es viajar alrededor del mundo. Recorro diferentes países de África y América Latina cuidando la salud de las personas que no tienen hospitales cerca. Los indígenas que he conocido me han enseñado que la madre tierra nos puede sanar de muchos de nuestros dolores. Es asombroso para alguien mejorar con un brebaje de raíces y plantas. Tenemos mucho que aprender de ellos. ¡Acompáñame en mi próximo viaje!